Por supuesto la gente promotora al Florrecita como siempre Donde se come rico, espectacular aquí en La Posada de las Colonias Ahora, con Augusto Maestro Vamos a continuar con todo ese público bailador Ese público excelente Chiclaño lo baila, lo goza En esa tarde con los chicos, corazón sensual Mamá y Sucha Ay, ay, ay El mix de signo cruel Mixix Para ti, grupo Corazón Miguelito Yo soy el ser que más te ama a ti Como nunca nadie te amará Soy el ser que más te adora a ti Y que nunca te podré olvidar Recuerdo vivirá en mí Y por siempre mía tú serás Y luego me confieso en ti Y olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú, porque tú eres la caña de mi ser Y sé bien Y sé bien que mientras a mi lado esté Junto a ti, feliz yo viviré 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 Estoy convencido que nadie me quiere Por eso me marcho de este mundo cruel A nadie le importa si vivo o si muero A nadie le importa si no volveré Con el agua ardiente, me pido en el mar Voy contra corriente sin tu compasión Es el lado oscuro de destino cruel He dado a la copa, yo la perdición Tú tienes la culpa de mi mala racha Mi linda muchacha, mi cariño y fiel Ahora me despido, adiós mi adorada Mi linda muchacha, mi cariño y fiel Y para mi amigo, Ronald Mera Ivancito Mera Y ahora Sucha Para mis amigos el Chiclayo Y para toda la gente de La Pozana, colonias Epa Este es el vecino sabor Sucha para todo el Perú José Neira Ego y Neira Un solo corazón 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 Se encenso al suspiro ¡Aú! Puertas me han cerrado No quieren que venga verte Tus padres me han votado No quieren que venga verte Olvidarte no podré Olvidarte no podré Ni siquiera con la muerte Olvidarte no podré Olvidarte no podré Ni siquiera con la muerte Lejos de aquí me voy No pienses que yo te olvidé Mi corazón se va No pienses que yo te olvidé La nostalgia de no verte La nostalgia de no verte Me hace llorar Llorar La esperanza que algún día La esperanza que algún día Por ti voy a volver Y eso Y para mí que te cae Es un gano Este es un grupazo Para ti Corazón Corazón Se encenso al suspiro Puertas me han cerrado No quieren que venga No quieren que venga verte Tus padres me han votado No quieren que venga verte Olvidarte no podré Olvidarte no podré Ni siquiera con la muerte Olvidarte no podré Olvidarte no podré Ni siquiera con la muerte Lejos de aquí me voy No pienses que yo te olvidé Mi corazón se va No pienses que yo te olvidé La nostalgia de no verte La nostalgia de no verte Me hace llorar Llorar La esperanza que algún día La esperanza que algún día Por ti voy a volver Y para mi gran amigo Mil amores Y para mi gente el modelo Y para mi amigo Salvador Cueva Y su Drago al Chiclayo Con mucho cariño ¡Salud, salud! ¡Drago al Chiclayo! ¡Drago al Chiclayo! ¡Bien! ¡Bien! Y eso Arriba los amigos ¡Y chichيل! Hoy estuvo sonando el Mix de Sino Cruel Para toda la gente chévere Que ya he estado disfrutando En los primeros instantes Gracias por ver el video